La noche de sábado, espectacular la banda de Néstor, el cuervo que está con todo. Hoy ganaron, ganaron el invierno, ganaron a River. Ganaron a River hoy, está festejando Néstor. Vamos a pedirle a la noche al amigo Néstor, el animador. Hoy es el cumpleaños de nuestra ciudad, somos una ciudad muy chica, cumplimos 57 años. Queremos un feliz cumpleaños de parte tuya, de parte de toda la banda. Para toda esta gente que te vino a ver hoy, para que después cuando pases a América le cuentes, que acá la pasaste bien. Así que, un feliz cumpleaños puede ser para nuestra ciudad. A ver. Canta el amigo acá, va a cantar él. No, 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 no va a cantar. Sol. Que lo cumplan, feliz, que lo cumplan, que lo cumplan, que lo cumplan. Que lo cumplan. Un aplauso para la banda esta noche, que va a tocar una más, porque tiene la gira ajustadita. Están ajustaditos. Acá en Silencio hay un canto que hacemos siempre, que lo trajimos del norte para el sur, que dice, más o menos así me hacen una base. Hacemos una base y cantamos... Soy soltero, soy soltero, soy soltero, soy soltero, hago lo que puedo. Sigue, Néstor Esbloque. Y quiero ver todas las maritos, mira arriba, a ver. Son las tres y ya sé que no vendrás, y mi alma se desangra dulce frente. Que en este mismo momento, tú le estás fingiendo amor. Y el que nos atas un pernudo, si se suele que a ti no lo crees. Y regregas cuando tienes que besarlo, por capricho no hayas más admirado. Que en verdad, sé que tarde o temprano, tu corazón no me mirará. Mientras tanto yo que, en Silencio, para poder devolverte tu alegría. Sé que vas a llorar en que, extrañarás mi calor, llorarás por mi amor. Y ahora sí, feliz cumpleaños para todos.